¿Qué tal amigos de Mototrn? ¿Cómo están? Pues bueno, hoy, como pueden ver, estamos en... Y vamos a ver el unboxing de una motocicleta muy especial. Es una R1250 o R1250GS Adventure, pero en la edición Rally, así que acompáñenme a ver cómo sale esta belleza de su caja. Los colores icónicos de BMW. Ahí es donde vienen los accesorios. Este es el parabrisas, ¿no? Parabrisas. Parabrisas. Displays manuales. Displays manuales y todos los accesorios. Así que miren nada más. Aquí está, miren. Falta agregarle la parrilla para la maleta, pero así es como llega esta belleza de la R1250GS. Miren los detalles. Los rines. Rayos cruzados. La tapa del motor es hermosa. Y pues sí, están todos los detalles. Ya se los iré mostrando, pero así es como llega una Rally 1250GS. La verdad, una belleza. Yo te la voy a enseñar otra que va a salir, así que bueno, seguimos. Y bueno, pues ya entrados en gastos, también llegó una F850, una edición especial, un color muy especial, el color calamata. Es el color calamata, así que bueno, pues acompáñennos también a abrir esta belleza. Me voy a enseñar si está abriendo los hinchos y miren. Es un color entre dorado, entre arena. La verdad es que la combinación es verde militar. Verde militar. Es una combinación especial de BMW y la verdad es que se ve bastante bonita. Así que bueno, vamos a sacarla de su caja y como les decía, esa bolsita son los accesorios. Y miren el acabado del asiento, este es diferente. Como les decía, esta es una F850. Y bueno, vamos a sacarla de su caja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!